Yo no veo más que una renovación tajante que se lleve a cabo de manera democrática. Que sea el pueblo de México el que resuelva sobre esto. En las urnas. Sí. Que sea el pueblo el que decida. Y hay dos formas. Una, que es la mejor, creo yo, que los legisladores, que los ciudadanos, le pidan a los candidatos que hagan el compromiso de que si llegan van a aprobar una reforma constitucional para que los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial sean electos por el pueblo. O sea, que sea un tema de campaña. Si tienen que ser abogados, desde luego abogados. Pero los vamos a elegir nosotros, los ciudadanos, de una lista. Porque queremos tener jueces honestos, íntegros, incorruptibles. Y los mismos magistrados y los mismos ministros. Que así como se elige a los diputados, así como te voy a elegir a ti, como voy a elegir al senador, así como voy a elegir al gobernador, así como voy a elegir al diputado local, así como voy a elegir al presidente de la República, ¿por qué no voy a poder elegir a un juez, a un magistrado, a un ministro, si tiene que ver con la justicia? Ahora otra preguntita también que se le puede hacer. Oye, ¿tú vas a mantener los programas de bienestar o vas a quitar la pensión? O sea, el voto es un poder. Hay que ejercerlo. Esa es una opción. La otra es que, pasando las elecciones, se convoque a una consulta. Pero como la consulta la tienen que autorizar, la tienen que validar en la Corte, pues está más complicado. Está muy complicado eso. Entonces, es mejor la primera.